En la visita a Nuevo León para revisar la coordinación en materia de seguridad, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, afirmó que los estudiantes del TEC fueron víctimas del crimen organizado, ya que estos se encontraban en la línea de fuego. Estos jóvenes estaban en la línea de fuego, estaban en el ejército y que todo indica sobre todo por el calibre de las heridas que se fueron detectando, uno de ellos que fueron lastimados o agredidos por los miembros de la delincuencia organizada. Yo especialmente he podido ver el video y en donde se nota que tiempo después de donde se percibe fueron sometidos y agredidos estos jóvenes, aparentemente un minuto y más después vemos gente del ejército que entra en esta zona de visibilidad de la cámara y se ve perfectamente en control de sus reacciones, obedeciendo con toda claridad, inspeccionando el área, detectando cuáles son las zonas de riesgo, detectan un barrio de la universidad, en ese momento determina si puede ser una falta de agresión o no, al verificar que no es una falta de agresión van y tienden a protegerlo y en todo momento se ven en control con sus emociones y discriminando dónde puede haber un riesgo, dónde no y tratando de controlar el terreno. Eso a mí me dice que nuestras Fuerzas Armadas actuaron con toda institucionalidad, con todo profesionalismo y en pleno momento de la agresión visualizando y discriminando muy bien qué información podría poner los sentidos, con cual no y actualmente no se coincide. Gracias. 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 Gracias.